Bueno, ya estoy de regreso y le agradezco mucho que continúe aquí en Expectativa Noticias. Y como todos los martes, y hoy es martes, como les decía antes de ir al corte, ya está con nosotros el licenciado Eleodoro Juárez González. Y bueno, pues bienvenido, licenciado. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Frescas las tardes y noches. Delicioso ahora, por fin, nublado todo el día. Sí, crees que bueno. A mí me encantan los días nublados. En tierra caliente, lamentablemente Juárez se le considera como tierra caliente. Un tanto desértico. Sí, un tanto desértico, pero también no solamente en la ubicación geográfica, sino caliente por la inseguridad que vivimos en esta frontera. De hecho, este mes de septiembre, recién que termina, tuvimos ya como resultado de muertes violentas, más de 164 muertes violentas. 124. 128, 126. El mes pasado fueron 130, es mucho, es demasiado. Es muchísimo, sí, bueno, pero bueno, así están las cosas. Es demasiado, es un baño de sangre que tenemos. Así están las cosas y nuestras autoridades pues todavía siguen haciendo planes, estrategias, proyectos, reuniones para ver cómo le van a hacer, mientras la criminalidad pues sigue su paso inagotable, desafortunadamente. Sí, desgraciadamente las reuniones entre ellos no resuelven absolutamente nada. No resuelven nada. Desgraciadamente ni las mesas de seguridad todos los días. No, se han convertido como en una estadística, ¿no? Un lugar donde se ponen a contar historias, buenos propósitos, buenas intenciones, pero resultados lamentablemente están muy lejos de lo que quisiéramos todos los chihuahuenses. Entonces, desgraciadamente no da nada si quieren ellos, pero no pueden o no sé la verdad, o fallan las estrategias o ya vivimos en un mundo tan así. Hemos perdido la capacidad de asombro, licenciado, en esta frontera, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en el país. Ya los crímenes, las ejecuciones, la violencia se ha vuelto algo... Normal. ...prácticamente, pues sí, parte de nuestra vida diaria, se ha convertido ya en eso. Pienso que los que han perdido esa capacidad de asombro son los niños, los adolescentes, los jóvenes, que ya nacieron con eso y lo ven como algo normal. Nosotros ya los adultos, pues no, nos sigue metiendo todo esto estrés, angustia. Hoy, más que nunca, usted verá en Chihuahua cómo hay suicidios, cómo hay incluso hasta más accidentes de tránsito, porque la gente como que va meditando en todas estas cuestiones. Hay muchos motivos de estrés, Hugo, hay muchos motivos de que ande uno a veces hasta angustiado. Y los gobiernos, en lugar de proponer la paz, creo que siguen haciendo esas divisiones, esos encontronazos desde los más altos niveles de gobierno. Y hay gobiernos que siguen esperando a la famosa Guardia Nacional, como si la Guardia Nacional fuera el remedio o la pildorita que nos va a quitar el dolor de cabeza. No, definitivamente no. La Guardia Nacional, hasta el día de hoy, desde mi punto de vista, no ha servido para absolutamente nada. No ha tenido los resultados que nos prometieron que íbamos a tener. Y bueno, pues no es más de lo mismo, pero con un diferente discurso. Sí, alguien diría, con menos decencia, no han servido más que para dos cosas, ¿verdad? Pero dicen que ya viene la Guardia Nacional, que ahorita anda con lo de los migrantes, pero que luego viene a prevenir el delito, a combatir el delito. La verdad es que la Guardia Nacional no está pensada para combatir el delito, ni para enfrentarse con bandas de delincuentes organizados o no. No, ellos vienen a cuidar la integridad del Estado en su faceta de gobierno. Esa es la realidad. Todo lo que vaya en contra del Estado, todo lo que vaya en contra del poder del Estado, de garantizar su estancia, ellos no lo van, ellos lo van a combatir. Definitivamente, al rato lo vamos a tener en las aduanas y todo eso. Bueno, porque si vinieran realmente a combatir la delincuencia, ya estarían metidos en eso desde hace mucho tiempo. De plano no, de plano no son bandas. Bueno, pues hay que tener todavía la esperanza de que algo bueno tiene que ocurrir en estos cinco años que le restan a la administración de la Cuarta Transformación. Ya casi nos echamos un año esperando respuestas. Le quedan cinco años, ojalá, ojalá y que en ese tiempo que falta por transcurrir lleguen los resultados que todos queremos, que todos esperamos. Todos lo deseamos. Primeramente, la paz, ¿verdad? El orden, la tranquilidad. Hasta ahorita no se le ven ganas al gobierno federal de establecer la paz. Creo que ellos están confiando en que haciendo justicia social con eso es suficiente o pensando en las madrecitas por parte de los delincuentes. Bueno, en fin, buenas intenciones, buenos deseos, pero esto es a largo plazo, ¿verdad? Ojalá, ahorita necesitamos la paz, el orden, para poder desarrollarnos tranquilamente en nuestros pueblos. Buscar la papa, buscar la tortilla, como quiera le hace uno, pero en un ambiente como de baño de sangre que tenemos de delincuencia, qué difícil es. Y hablando de justicia, pues una desafortunada noticia. Voy a aprovechar el comentario, el momento, licenciado Juárez, pues para darles a conocer a todos los que nos ven aquí a través de este canal, seguramente ya muchas personas ya están enteradas de lo que ocurrió con el menor Brian Alexis Osorio Vizcarra, este niño que desapareció en Nuevo Casas Grandes. Lamentablemente, el día de hoy fue hallado sin vida. De esto nos informan hoy las autoridades locales de Nuevo Casas Grandes. El niño, que vamos a ver en pantalla, el niño fue hallado sin vida en la casa de uno de sus vecinos, donde agentes ministeriales lograron dar con el paradero de Brian. Desapareció el día de ayer sobre la calle 2 de Abril en la colonia Los Encinos. Este hecho causó gran conmoción entre los usuarios de las redes sociales, y no solamente entre los usuarios de las redes sociales, sino todos quienes vivimos en este estado y que también no tienen acceso a las redes sociales, porque este niño, Brian, que desapareció en Nuevo Casas Grandes, pues es una persona que había vivido escasos años de su vida y lamentablemente, vamos a ver las imágenes de este jovencito, de Brian, Vamos a ver las imágenes, porque lamentablemente, pues es un acontecimiento que hay que analizar a fondo. ¿Por qué suceden estos crímenes aquí en Ciudad Juárez? Ya hemos dado cuenta también de niños que desaparecen y luego después tardan dos, tres días, algunas semanas y los localizan de forma violenta. Y pues esto habla precisamente de la descomposición social en el ciudadano que estamos viviendo. Y luego, lamentablemente, hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos. No están los tiempos hoy en día como para dejar salir a los niños solos, ni siquiera la tiendita de la esquina, ni siquiera aunque esté a una cuadra la tiendita, porque se corre un peligro enorme como están las cosas hoy en día. Hoy es cuando menos protección tienen los niños, porque desde hace décadas se empezó a destruir aquellas barreras de protección como es la familia. Desgraciadamente, hoy los niños están muy sueltos, muy desprotegidos desde el vientre de su madre y pues por eso nos están sucediendo estas cosas. No dejan de sorprendernos. Lo que nos sorprende, parece a los mexicanos, es que en la Ciudad de México van más de 200 mil abortos. ¿200 mil abortos? Más de 200 mil abortos. Ese es un tema que también tenemos que tocar ahorita, con la aprobación del aborto allá en el estado de Oaxaca. La segunda entidad donde se aprueba el aborto y donde sobre todo las damas feministas están con mucha algarabía. Ya ve cómo se manifestaron en la Ciudad de México. A pesar de que en la Ciudad de México tienen años practicando aborto, todavía van y exigen como si no lo tuvieran y van y destruyen con un odio terrible. Y nos sorprende este niñito, hombre, que aparece muerto. Pero le insisto, no nos sorprendemos ya de tantos niños inocentes también que mueren en el vientre de sus madres. Y ahora con la aprobación de la despenalización del aborto en Oaxaca, fíjese qué contradicción tan tremenda. Sí, ¿no? Es lo que le iba a decir, qué contradicción tan tremenda. Hacer leyes, por ejemplo, hacer leyes, que no lo veo mal tampoco, pero hacer leyes con mucho rigor, con muchas ganas, con mucho esfuerzo, con mucha determinación para la protección de animales, que yo lo veo bien, esas iniciativas. Desde luego. Pero también no debemos de perder de vista que el aborto también es un crimen. Yo no sé si esto que estoy comentando en algunas personas, en algunas mujeres, en algunas féminas, les vaya a caer mal esto que estoy diciendo. Pero yo creo que hay que defender la vida, desde cualquier punto de vista, como se pueda observar y analizar. En alguna parte la Escritura dice, abre tu boca por el mudo. Los niños que son concebidos, pero aún no nacidos son mudos, no tienen forma de defenderse. Los sicarios, cuando menos, a veces previenen a los que van a matar. Y al que van a matar, cuando menos puede huir, esconderse, puede defenderse. Pero un niño en el vientre de su madre, donde hay una sentencia de muerte, porque cada vez que despenalizan el aborto, están condenando a muerte a un niño más pequeñito que este. Que Ryan, ahí lo vemos en pantalla. Sí, más pequeñito. Chiquito, pobrecito. Qué tristeza, qué tristeza la verdad. Es que está la maldad multiplicada ahorita, está la crueldad a todo lo que da. Y hay leyes que protegen la vida, pero las leyes por sí mismas, desgraciadamente, a veces se las brincan. El mismo gobierno, fíjese, en Oaxaca acaban de despenalizar el aborto a través de una ley secundaria, aprobada por los diputados en su mayoría, pero contradiciendo su propia constitución, porque la constitución del Estado de Oaxaca, en su artículo 12, en uno de sus párrafos, dice, y aquí lo tengo, en el Estado de Oaxaca se protege y garantiza el derecho a la vida, todo ser humano, desde el momento de la fecundación, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte natural. Nosotros sabemos, como abogados, constitucionalistas, muchos, que una ley inferior no puede contradecir a una superior. La constitución local no puede contradecir a la constitución federal. Una ley local no puede contradecir a la constitución local. Y en Oaxaca expresamente dicen que toda persona goza de la protección de la ley, desde el momento de su gestación hasta el momento de su muerte natural, y que para todos los efectos legales, desde el momento que es concebido, se le reputa como nacido precisamente para esa protección. Bueno, el artículo quinto de la constitución local del Estado de Chihuahua dice todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida desde el momento mismo de la concepción. Bueno, los legisladores de Oaxaca, no sé si por una ignorancia enfermiza, que si la ignorancia doliera estarían en un solo grito, la ineptitud que tienen, no saben que deben de respetar su constitución. Y la constitución dice que las leyes deben de proteger la vida desde el momento de su gestación. Aquí, desde el momento del embarazo, desde el primer instante, violando su propia constitución, crean leyes para ir en contra de la vida que está en el vientre de las madres. Y ahora están tratando de reformar la constitución para darle legalidad a lo que es anticonstitucional. Digo, ¿qué clase de diputados tenemos? ¿Qué clase de diputados tenemos? ¿Están legislando para que ahora esta ley se haga, se generalice en todo el país? ¿Los van a llevar a la Cámara de Diputados? Mire, es una agenda que tiene Morena, porque son compromisos que ellos tienen con sus grupos internacionales. Hay una presión internacional muy fuerte. La agenda que trae Morena para México, y ya que tomaron el gobierno federal, primeramente, ideología de género, aborto, bodas entre personas del mismo sexo, es lo de menos. El aborto, Hugo. Matar inocentes en el vientre de su madre. Hay una ley de amnistía, una propuesta de amnistía del presidente Andrés Manuel López Obrador, para perdonar, por así decirlo, el delito a delincuentes, puchadores y demás. ¿Por qué no crea una ley de amnistía para perdonar la vida de aquellos que están condenando desde el vientre de su madre y que no se pueden defender? Estos son inocentes. Los otros, de alguna manera, cometieron algún delito. Pero los que aún no nacen, ¿por qué descargan todo el odio, el coraje, por ejemplo, de las señoras feministas, en contra de alguien absolutamente inocente y nos asustamos cuando un sicario mata a otro por alguna circunstancia? Pero, de alguna manera, los que andan metido en malos negocios saben que su vida corre riesgos. Tienen forma de esconderse, de defenderse. Pero un niño en el vientre de su madre, ¿cómo se defiende de un sicario con bisturí? ¿Cómo se defiende de una ley para la cual, para legislarla, a ellos no les pidieron su consentimiento? ¿Cómo le pueden hacer? Fíjense que quiero comentarle que en relación precisamente a estas iniciativas o a esta ley que ya se aprobó ya en el Estado mexicano de Oaxaca. Es anticonstitucional, ¿eh? Es anticonstitucional. Con cualquier acción de inconstitucionalidad, la tumban. Porque la constitución de ellos mismos dice que la vida debe de ser protegida por las leyes del momento de su gestación. Lo dice expresamente. De acuerdo. Pero el comentario va en este sentido de un sacerdote. Que lo leí precisamente en las redes sociales y me llevó mucho la atención por la manera en que se expresa el sacerdote, cómo aborda el tema. Y le dice precisamente a algunas de estas mujeres legisladoras que están pujando o puchando para que esto se apruebe ya a nivel nacional. Les dice, las felicito. Las felicito a ustedes, legisladoras, que ven por el bien común. Las felicito porque tienen una madre, una mamá, que por ustedes se preocupó para que nacieran. Para que se preocupó para que ustedes durante nueve meses estuvieran bien dentro de su cuerpo. Las felicito porque esa madre se desveló muchísimos días, día y noche, madrugadas, que se privó de muchas cosas para que ustedes tuvieran el derecho a la vida. Y las felicito porque en todo momento esa mujer incluso hasta daba la vida para que ustedes nacieran. ¿Dispuestas estaban? Dispuestas. ¿Y después de nacidas también estaban dispuestas? Y después de nacidas también estaban dispuestas. Entonces, como que hay alguna reflexión ahí para abordar porque lo que están haciendo ahora en vida esas mujeres o esas legisladoras que están haciendo todo lo posible para que en la legislatura se apruebe el aborto a nivel nacional, pues ellas son producto de esa vida que defendió una madre de familia. Me llama mucho la atención ahora que se aprobó, aunque de esta manera mal, en Oaxaca el aborto. Aquí el diputado Bejamil Carrera de Morena o Pichuy de la Rosa con su pañuelito verde. Acá ya lo trae todo sucio, pero trae su pañuelito verde. El verde es vida, no muerte. Haciendo fiesta. Felices porque allá se aprueba el aborto. Que no es más que condena a muerte. ¿Pero que el Pichuy de la Rosa no tenía algo que ver con derechos humanos? Sí, pero para él derechos humanos es la cultura de la muerte matar niños en el vientre de su madre. Dígame esa contradicción de qué tamaño es. Y yo a ellos les pregunto por qué deben de tener hijos, de veras. Ahora que la mujer dice, no todas, bendito Dios, la inmensa mayoría no. Yo decido si mi hijo nace o no. Es mi cuerpo. Sí, pero también ella decide si se embaraza o no. Entonces, ¿por qué un primer acto de irresponsabilidad la lleva a un segundo acto peor de irresponsabilidad? Y yo digo a estos diputados, hombres, que tienen hijos, que tienen hijas, ahora que andan con que el derecho a decidir sobre su cuerpo, ese no es su cuerpo. Yo les pregunto, y lo voy a hacer otra vez aquí, ya lo hice una vez. Ellos viendo a los ojos a su hijo, a su hija, que contesten con un sí o con un no. Si su esposa, madre de ese hijo suyo, de esa hija suya, hubiera decidido sobre su cuerpo abortarlos, viéndolos a los ojos, ahorita que están creciditos, usted le hubiera apoyado, le hubiera dicho, estoy de acuerdo, pero viendo a los ojos a ese hijo que ya nació. Díganlo. Y si no lo quieren para sus hijos, ¿por qué para otros? Esta es la situación. Legisladores, cobardes, que es un acto de valentía, despenalizar el aborto, es un acto de cobardía, porque van en contra de inocentes que no pueden defenderse. ¿Cuál es el lugar más seguro que pueda tener un ser humano, Hugo? El vientre de su madre. Pero si su madre decide porque la ley se lo autoriza, tomar la vida de ese hijo y va con otros para que le ayuden a sacarlo ahí de la manera en que lo sacan. En Estados Unidos, por ejemplo, es un negocio. En Estados Unidos, en Nueva York, pueden matar a un niño nomás antes de que haya nació. Así le falte una hora, unos minutos, pueden matarlo y sacarlo hecho pedazos. Y luego venden allá sus órganos, venden los tejidos. Es un negocio. ¿Por qué nuestros legisladores que no tienen corazón, que no tienen madrecita? Por Dios. Mire, veía un video ahí, recuerda que lo platicábamos ahorita en Facebook. Una cebra hembra está pariendo y está saliendo la cebrita y el macho está ahí esperándolo a que salga y todavía no termina de salir cuando lo agarra del crin, del pescuezo y lo saca y lo muerde y trata de matarlo. es que este macho cebra no es el padre de esa cebrita y entonces ellos como los leones cuando van a una manada tratan de matar los cachorros. Pues la hembra, cebra, se levanta como puede sangrando con la placenta colgando y a punta de coces, a punta de patadas, aleja a la cebra macho y él también le tira patadas pero a esta cebra no le importa que la mate el otro también a ella a patadas así como anda debilitada sangrando con la placenta colgando para defender al fruto de su vientre, al producto de su vientre. Los machos aquí en contra de que nazcan estos estos cebritas o leoncitos, vamos, pero acá son las mujeres. Quítele a una gallina sus pollitos, levántela del nido donde está para que puedan nacer los pollitos de aquellos huevos que ellas pusieron, verá cómo se ponen, a quien sea se le ponen y una madre que su instinto es mucho mayor al instinto de los propios animales, ¿por qué ellas hacen fiesta las señoras feministas? Porque se aprueba la muerte del producto de la concepción. Porque eso es lo que yo no entiendo a los humanos a veces dice uno ¿por qué? ¿por qué? Pues es una buena pregunta, es una buena pregunta, ¿por qué? Que la dejamos al aire, que se las dejamos precisamente a esos legisladores que dicen trabajar por el bien de los mexicanos, que dicen trabajar por el bien común, para que todos, incluso esos recién nacidos, tengan una mejor calidad de vida. Una vez le pregunté a mi madre, éramos 12, mamá, ¿a cuál hijo a usted le gustaría no haber tenido? Se me enojó, dijo, no me arrepiento de haber tenido a ninguno de mis hijos, todos mis hijos son bienvenidos, dice, y mi madre estaría dispuesta a dar la vida por nosotros. ¿Por qué ella no? O sea, ¿por qué ese odio? ¿Por qué ese coraje? Yo no las veo felices. ¿Por qué? Es una pregunta que uno, que uno se hace y ahora se agigantan nuestras madres. una ausencia de valores, de cariño, de amor, porque no tuvieron la oportunidad tal vez de ser hijos bien nacidos? Así es. Vea cómo uno cuando festeja a su mamá lo hace en un ambiente de alegría, de gozo, de reconocimiento, de un agradecimiento absoluto, y cómo ellas, para matar la vida desde su génesis, andan enojadas y logran sus propósitos y siguen enojadas con un rostro de odio. Eso es lo que yo Y lo festejan como si hubiera sido un gran logro legislativo, político. Así es. Por eso le digo a don Benjamín Carrera que te hagan una tomografía como de tórax. A ver si tienes corazón, compa. Se me hace que se va a encontrar vacía. No te van a encontrar nada ahí. Si no eres capaz de amar a los niños. Claro. Gracias. Gracias y nos vemos aquí el próximo jueves. Con el favor de Dios. Gracias. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y lo invito para que usted participe con nosotros sobre este y otros temas en lo que usted quiera decirnos a través de la línea que está apareciendo en su pantalla 656-2728-901. Regresamos aquí en Expectativa Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!